Ya que aquí no dependemos de un maquinista, de una cosechadora, y en la obra depende de mucha mano de obra. No hemos llegado a este sistema, que hay una sola persona. Hace ya 10 años se inició un hecho insólito, coincidiendo con una fuerte subida de precios de la almendra, propiciada por una importante sequía en California, que es el principal productor. Comenzó la transformación de miles de hectáreas al cultivo del almendro en nuestra geografía. Nuestras condiciones edafoclimáticas y saber hacer agronómico, auguraban un gran futuro. Sin embargo, pronto el agricultor se daría cuenta de que no todo iba a ser un camino de rosas. Enfermedades, mecanización, dotación de riego. Estas fueron algunas de las dificultades que se encontraron los pioneros. El campo en general tiene un mal endémico de falta de mano de obra, es muy difícil la gestión del personal, sobre todo para la recolección de los frutos. Fundamental poder realizarla en muy poco tiempo, en un corto periodo de tiempo, y justo en el momento adecuado, para tener la mejor calidad posible. Porque no solo se busca producción, en el campo se busca calidad. Otro de los puntos también más problemáticos, con los que nos podemos encontrar, es el tema de la almendra procedente de suelo. ¿Por qué? Pues porque esa almendra viene con muchas piedras, viene con una impureza más importante, que una vez que la metes en la planta, lo que da lugar es a tranques, disminuye los ritmos de trabajo, se producen rompimientos en la maquinaria, desgastes. El sector rápidamente reaccionó buscando soluciones, sirviéndose de la experiencia que existía en el uso del sistema de cultivo en seto de otros cultivos, como la viña, frutales y sobre todo el olivar. Comenzaron los primeros intentos de domesticar a una especie vigorosa como era el almendro, para que pudiese ser cosechada con máquinas cabalgantes. Para ello se emplearon unos revolucionarios porteinjertos que restaban vigor a los árboles y permitieron su mecanización integral en seto. Pero como todos los grandes cambios en la historia, el sistema nació con las primeras incógnitas que no tenían respuestas por aquellos días. Cuando nosotros empezamos a hacer colección de almendra en seto, veíamos bastantes problemas sobre todo con el ancho de seto, o caída de almendra porque las máquinas no estaban 100% adaptadas al cultivo o al modelo. Bueno, las debilidades fueron un poco la selección varietal, que no la teníamos todavía clara, que variedades se iban a adaptar mejor al sistema. Se había copiado el mismo marco que veníamos arrastrando del olivar superintensivo y había muchos huecos y mucha falta de volumen de copa. Estas dudas con el paso del tiempo se fueron disipando, al igual que ya pasó anteriormente con el seto del olivo. Pero Roma no se construyó en un día. Sin embargo, paralelamente, las grandes ventajas que aportaban este nuevo modelo de cultivo pronto quedaron confirmadas. Ya veníamos de cultivos que todo era mecanizable, como el algodón, que se cogía con cosechadoras, los cereales se cogían con cosechadoras, el girasol, todo. Y no estábamos dispuestos a poner otro cultivo en el cual tuviésemos que depender de la mano de obra. Entonces, lo único que planteamos es cultivos leñosos en seto, que se pudieran coger con cosechadoras. De hecho, aquí, esta finca, todos los años se recoge por un precio cerrado por hectáreas, y aquí solo hay un maquinista y un contenedor para echar la almendra. Antes necesitábamos 10-12 personas para la cuadrilla de poda de lo que serían los ciruelos, y ahora con una máquina y un trastor lo hacemos todos. Y aquí, este año, hemos empezado esta mañana a las 8 de la mañana, y yo calculo que para las 8 de la tarde, la mitad de la finca, que es la urán, está cogida. Es decir, que en 12 horas hemos quitado la mitad de la finca, con lo que conlleva el abaratamiento de costes de producción y la mano de obra. El que se pueda hacer una recolección 100% mecanizada, supone una ventaja importantísima, tanto para el cultivador como para todo el mundo que está un poco alrededor. Y al final, para el consumidor. Es decir, que yo pueda hacer una planificación a principio de año, y pueda hacer un presupuesto, y me equivoque muy poco de los costes que voy a tener ese año. Mientras que cuando dependes mucho de la mano de obra, es verdad que no sabes si van a ir al ritmo que tú esperas que vayan, si va a haber gente que trabaja más y gente que trabaja menos, en fin, que es mucho más complicado el hacer proyecciones y previsiones. El cultivo superintensivo del almendro, que se están llevando hoy en día, plantaciones nuevas, pues llevan unos sistemas de recolección, con máquinas tipo cabalgantes, pues que este tipo de maquinaria lleva un sistema asociado, que este tipo de problemáticas, pues para las plantas como la nuestra, pues te facilita mucho lo que es el trasiego de la almendra. ¿Por qué? Pues porque viene la almendra directamente de albos, con menos impureza, te quita lo que es la piedra y demás, que hombre, que eso, ese tipo, pues favorece mucho el proceso en la industria. Una estructura de planta que es uniforme, que presenta pocos huecos con respecto a las plantaciones tradicionales, en sí mismo, ese tipo de plantación ya genera una eficiencia que podemos cifrar en mayor al 20% con respecto a una plantación tradicional. Con la tecnología actual que dispone el agricultor, cuando va a una plantación en seto, la eficiencia en términos de deriva, deriva es todo el producto que no va a la planta, sino que se emita al medio ambiente, que al final es dinero que el agricultor paga. Ahora mismo estamos estimando que es un 50%. Nos hemos dado cuenta de diferentes cultivos. El denominador común a todos es entre 60.000 y 100.000 euros al año. Esto significa que un agricultor hoy está perdiendo y dando la basura entre 30.000 y 50.000 euros al año en químicos que no van a la planta. Una vez que lo tenéis instaurado, tenéis una velocidad de recolección alta, unos costes de recolección baratos. Toda la almendra madura más homogéneamente que en un sistema intensivo y que con el paso del tiempo esperemos estar en los mismos niveles que conseguimos con un intensivo. Al agricultor lo que más le gusta es la velocidad de recolección, lo organizado, una vez que está plantado, que se lleva toda la plantación, se controlan muy bien las enfermedades, el herbicida. Entonces es un sistema que para grandes extensiones facilita mucho el manejo de la plantación. Sobre todo lo que premia en este sistema es la seguridad. La seguridad, tanto la mecanización total del cultivo y sobre todo la diferencia que hay con otros modelos es la rapidez y seguridad que tenemos en la recolección, que dependemos cero de mano de obra. Entonces ciertos grupos, ciertos agricultores fuertes, se están apostando por este modelo principalmente por la total mecanización tanto del seguimiento de cultivo como de la recolección. Con los precios actuales de los productos agrícolas y con los costes que no paran de aumentar, está claro que Jaén va a tener que enfrentarse tarde o temprano a una reconversión, que probablemente será pasar de tradicional a intensivo y de intensivo lo que se pueda reconvertir a superintensivo o incluso optar por otros cultivos. Nosotros hemos optado aquí por el almendro en combinación con el olivar, también se habla del pistachos, hablando de otras cosas, pero está claro que tarde o temprano es algo a lo que no tiene vuelta atrás, es decir, va a haber que reconvertir, porque ahora mismo hay muchísimas explotaciones que con los precios actuales es que no son viables. Estas son las grandes ventajas que hoy día son realidad y que están propiciando su implantación en nuestras latitudes. Sin embargo, nada es estático ni puede darse por concluido. Estos agricultores y técnicos, con sus inquietudes y saber hacer, seguirán mejorando el sistema, sacando más beneficio a su particularidad. Algunas de las transformaciones que nos vienen, podemos intuirlas desde ya. En esta segunda plantación hemos variado el marco de plantación, hemos aumentado la densidad de planta, nos hemos quedado con la variedad que mejor se nos ha adaptado, la que más producción acumulada lleva, y estamos sobre todo aprendiendo en el manejo en cuanto a disminuir los costes de poda en los dos primeros años y tener una implantación y una entrada en producción rápida. También hemos mejorado en el tema del riego, en el tema de fertilización y nuestra experiencia es de cinco años, llevamos tres cosechas, las consideramos que son buenas. También hemos mejorado en el sistema de recolección, ahora dejamos menos producción en el campo, hemos podido aumentar el volumen de copa con la nueva máquina de recolectar y creo que seguimos mejorando y es lo que nos ha hecho ampliar sobre este sistema las nuevas hectáreas. Se pasó de lo que es la máquina olivar actual a pensar ya o a iniciar un nuevo proyecto que es en el que estamos movidos ahora para desarrollar una nueva máquina que aúne un poco o que recoja las características de la máquina actual, la oliv, y que aporte más capacidad porque siempre que hay un nuevo diseño se va buscando más capacidad, más prestaciones, más productividad, de hecho, y que tenga unas características que se adapten a las características peculiares que tiene el almendro frente a lo que es el olivo. Pues bueno, estamos en la era de la automatización y el siguiente paso ya es la autonomía, es decir, máquinas ya que apliquen solas, que solo con inteligencia artificial, que solo abran aquellas boquillas, por ejemplo, podemos decir solo aplícame en hoja, no apliques en tronco, es decir, ya llegar a no abrir una boquilla donde no haya vegetación y esa es la tecnología que nos viene, como veis, los robots y todo este tipo de cosas, que es la era de la autonomía, que es donde empezamos ahora y donde estamos trabajando. Mira, una experiencia que ya es pública, que podemos contar, ha sido efectivamente volar un dron, hacer un mapa de vigor, y en la plataforma ya puedes, cuando recibes ese mapa a tres niveles, tres colores, definir qué aplicas en cada color, o sea, cuántas litros hectáreas aplicas en un determinado vigor, en tres niveles, la reducción ha sido del 30%. Empezamos en el año 2014 con el cultivo de almendro en seto, los cambios han sido enormes. En esos primeros momentos el sistema de riego era empleando una única tubería de gotero. Con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta, gracias a la experiencia, que la raíz de este porta injertos es una raíz que no crece en profundidad y que su desarrollo hay que forzarlo a que sea en superficie. ¿Cómo conseguimos esto? Pues conseguimos duplicando la goma con el objeto de conseguir una mayor superficie y mojadas, con el objeto de que el sistema radicular sea lo más amplio posible. Y bueno, supongo que seguiríamos aprendiendo y que todavía iremos evolucionando con el paso del tiempo. Cuando tú ves un superintensivo, ves cómo funciona, sobre todo ves la recolección, que a mí es lo que yo creo que a lo que todos nos cambia, y ves una máquina que te recolecta, pues eso, veintipico mil kilos al día con una persona, pues dices, es que no se puede competir, no se puede competir. Un técnico nunca puede considerar que ha llegado al techo productivo en nada, porque si no debería salir del campo. Entonces yo considero que dentro de los próximos cinco años estaremos hablando en esta nueva plantación de más producción y costes más bajos que los que hemos conseguido hasta ahora. Nos quedamos con esta frase. Un técnico nunca puede considerar que ha llegado al techo productivo. Ese pensamiento de mejora continua, de eterna insatisfacción, es el que ha propiciado toda la transformación que hemos vivido en los últimos 20 años, en los cultivos leñosos, y será el que facilite todos los cambios que están por venir, escribiendo desde ahora el futuro de la agricultura. Gracias. 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 Gracias.